Hemos llegado al Encanto, un lugar que promete muchas aves, ya hemos visto muchos pajaritos, ya vimos cucos, ya vimos un colibrí. El Encanto, reserva natural ubicada en la zona de afluencia del Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos. Cerca al municipio de Palestina, Huila, nos abre sus puertas para disfrutar de su fauna increíble, sus agradables sabores, el amargo de su café, el olor de sus orquídeas y una camita calentita para hospedarnos en la noche. Pájaros, pájaros, pájaros por todos lados. Llegamos así un ratico, ya nos instalamos, bajamos los equipos. Este lugar me tiene maravillada, la construcción en arquitectura ecológica con acero natural o guadua, que es la berraquera para construir, además de ser muy estético. Y hay muchas maticas, muchas flores melíferas para los pajaritos, además hay comederos. Les voy a enseñar la habitación donde nos vamos a quedar esta noche, es un lugar bien, bien, bien guapote, que nos gustó muchísimo porque tiene mucha luz, mejor dicho, veanlo ustedes mismos. Es este pequeño nidito de amor. Ya terminamos de instalarnos, yo voy a ir por mis equipos. Nos vemos en un ratito, ya les traeré algo de contenido de animalitos y de cositas preciosas que vea por allá. Bye. Pues jamonudos queridos, Imagínense que ya salimos a darnos una vuelta por la finca del encanto. Ya pudimos hacer algo de fotografía, algo de video. Y ahora nos disponemos a visitar los cultivos de café, cultivos orgánicos con prácticas bastante particulares que no habíamos escuchado ni a los ecólogos y agrónomos más duros. Y de paso, conocer a los otros huéspedes del encanto, algunos rodedores, orquídeas y, por su pollo, más pajaritos. Al disfrutar de primera mano del delicioso café de la finca, mientras escuchábamos sobre los procesos artesanales de cultivo, recolección de cerezado, secado, tostión, producción en general y otras cositas varias del codiciado grano, Como consumidores regulares y conocedores amateur del buen café, no podíamos irnos sin llevarnos a casa un trozo de los sabores del encanto empaquetito. Así que pedimos un par de libritas para llevar, y nuestros queridos anfitriones nos permitieron ver el proceso artesanal de molienda y empacada del producto de excelente calidad. Estaba viendo pájaros, fotografiando pájaros, videografiando pájaros y viendo más pájaros. Seguiremos viendo pájaros hasta que se vaya la luz y más tardecito tengo que presentarles a un par de personajes, que son quienes se han encargado de convertir este espacio en algo muy hermoso, en lo que es ahorita, que es una reserva y un pajariadero. Bueno, señores, yo les dije que les iba a presentar a un par de sujetos muy encantadores, y son Don Cosito, Don Toñito. Y la señora Melida, que son dos sujetos muy queridos que nos han robado el corazón en este agradable lugar. Y vinimos a charlar con ellos porque la tienen muy clara. El chuzo más completo de pajariar que yo he visto es este. Ellos tienen orquídeas, tienen sistema agroforestal con café orgánico, tienen pajariadero, tienen hospedaje, y pues su estructura, como ya les mostré, es arquitectura sustentable en Guadua. Una belleza. Entonces, les vengo a preguntar, ¿qué me los motivó a ustedes dos a hacer este espacio tan bonito? Bueno, pues muy buenos días. A ver, ¿qué lo motiva a uno? El admirar la creación, el que existan espacios de oxigenación para las personas, el que podamos rendir un homenaje a todo lo que nos rodea nuestra bella Colombia. Primeramente, dale gracias a ustedes que vienen a conocer este sitio, que realmente es un tesoro y es un encanto. Y por eso tenemos, para todos los gustos, realmente el que les gusta la naturaleza, fauna y flora total. Pájaros, 256 especies, orquídeas más de 300 especies, envertebrados también, y el café orgánico con todo lo que se necesita para sostener ese producto. Hay que comentar que a esta mujer la contactan hace tres años un gringo completamente desconocido y le dice, ¿qué humilidad? ¿Me puedo ir a quedar a tu casa tres días? Y ella le dice, hola desconocido. Bueno, y desde allí se les ha metido el bichito de los pájaros. Empiezan a crear un proyecto, que es lo que yo vengo invitando con este pequeño proyecto audiovisual, que es invitarles a ustedes a que vengan a estos espacios, a que se apropien de esos espacios, a que vengan a apoyar a las personas que de verdad lo necesitan y que de verdad están dándoles la comida que ustedes se tragan y el aire que ustedes se respiran. Eso es lo que está haciendo esta gente, luchando y tratando de sacar provecho. Porque cuéntenme, ¿qué tienen ustedes acá que están exportando aparte de fotos de pájaros? Bueno, nosotros hemos tratado en el encanto de ser un producto sostenible en todos los aspectos. Entonces, estamos rodeados de artesanías, estamos rodeados del café, estamos rodeados de las frutas, de los productos orgánicos, la comida, las hortalizas, para que nuestros huéspedes, nuestros amigos vengan, disfruten, salgan totalmente de ese entorno diario y se desconecten de allá, vengan acá, se conecten con la creación, con la naturaleza, disfruten, que cojan su propio desayuno, que vengan y admiren todo lo que podemos hacer con nuestros propios recursos, con nuestras propias manos. La invitación es vengan, conocen, comparten con nosotros. Acá, ¿qué encuentran? Una familia, una familia que los recibe, que esperamos que nos adopten. La verdad, es como ir a visitar la tía perdida que uno no conocía. Es que acá puede disfrutar de los locos de Palestina. Eso es verdad. Y es también una invitación, ¿por qué asistir a estos espacios? Estos espacios permiten que estas personas sigan con su trabajo de conservación, de educación ambiental, de sensibilización, que es lo que queremos hacer. Por ejemplo, esta es la joya de la corona, la logramos fotografiar. Hay especies endémicas, hay cosas que de verdad son increíbles y es hermoso ver. Ornitólogos súper duros, que le pueden enseñar a uno un montón. Y esto es lo que yo tengo para mostrarles de Colombia, porque Colombia es una chimba. Entonces, muchas gracias, señora Bélida, Antoñito. Me voy muy feliz de este lugar. Lastimosamente no nos pudimos quedar más tiempo, pero por acá volveremos. Gracias a usted por haber venido acá a portarnos realmente de arena, todo lo que se hace acá, con lo poco harto que se deja el huésped, con eso mismo construimos más, sí, más cosas en torno a la naturaleza. Gracias por su visita. ¡Ay, también vimos el búho! ¡Ay, qué emoción! Bueno, parte mía, pues muchas gracias también por esta bonita experiencia. Es muy interesante que Colombia sepa lo que en los rincones de la bella patria hacemos. Es muy interesante que la gente nos visite. Y esperamos a todos los que vean este video con esta niña, con estos colores llamativos. Estoy disfrazada de pájaro. Palestina es una historia, conozcan. Y el encanto, el encanto no es invento nosotros, nace la tierra. Ya les contaremos. Bienvenidos todos y nos vemos en la siguiente Choco Aventura porque vamos tarde y tenemos visita. Gracias, jamones, queridos. Por mi parte, marcho muy feliz y enamorada de este mágico lugar y todos sus habitantes. Humanos, peluditos y emplumados. Y, pssst, pssst, jamonudo. Te invito a seguir acompañándome en mis aventuras por este verde territorio. Recuerda suscribirte y compartir este video. Dale a la campanita para recibir mucho más contenido de esta nueva sección que hace parte del proyecto de Viajes y Aves.com. En la caja de descripción encuentras la ubicación del sitio y el link de la reserva en la plataforma eBird, donde puedes explorar los listados de las aves registradas en la reserva. Y ahora, ¡que continúe la aventura!